Hey, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Estamos aquí en el modo de juego de Fireytale El modo de juego de Fireytale, no El modo de juego de juegos del hambre Pero el mapita de Fireytale Y vale, un segundo juegos del hambre, empezamos Vale, 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 cojo esto y a ver Este cofre que hay, que hay, que hay, oh, unas botas de diamante Que se han llevado, madre mía, vale Cogemos esto, nos lo equipamos Y vale, tengo una espada, vamos a, este señor Es el que tiene las botas, creo que no, vale Comida y una perchera, a ver Estas botas son mejores, ahí estamos Vale, no sé cuál es el que tiene Las botas, pero mira, este señor va a pillar Ahora cuando empiece el PvP Ahí estamos Vamos, vale, pilla Y ahora este, a ver si este es el que tiene Las botas, por favor, uy, un cofre, un cofre Un cofre muy rico Con un arco, pero no tengo flechas En el caso que Mala suerte, vale, nos faltaría El casco, chicos, y a ver si conseguimos que este Hombre pille, vale, aquí hay otro cofre Que lo vamos a coger, y ya Ahí estamos, vale, y por aquí no hay Nada más, vale, entonces, el señor Ya se me ha escapado Ya se me ha escapado el señor Vale, comemos Ahí estamos, y vale, no sé dónde está Debe estar chifteando Seguramente, vale, tenemos esto de 4 de daño Y aquí no hay absolutamente nada Ojo, no sé dónde está el señor de las botas Creo que ha huido por este lado, eh Pero ahora ya lo he perdido Y a ver, aquí hay otro cofre Vale, enderpearl Perfectísimo, chicos Que nos la vamos a equipar por aquí Por alguna huida Que tengamos que hacer, vale Tenemos un casco Perfecto Y a ver, salimos de la casita E intentamos buscar gente Vale, otro cofre Madre mía, aquí en... ¡Oh! Espada de hierro Perfecto, perfecto 6 de daño Madre mía ¡Oh! Ahí hay un trueno rápido O sea, que ese tío que va lleno de oro Va a pillar, eh El tío del oro Pilla A manos de Johnny Gamer Vamos, vamos, vamos Ahí no hay nada, vale Míralo, míralo ¡Oh! El de las botas de diamante Vale, vale, chicos El de las botas de diamante Vamos, le enchufamos Y lo matamos Perfectísimo Nos quedamos con su armadura Eh... Full iron Y con sus boticas de diamante También tenía algo de comida cruda Y... Y 18 manzanas doradas No, no, hombre Eh... Pollo cocina... Eh... 18 manzanas rojas Y a ver El caso que intentaremos Buscar a más gente Porque ahora mismo vamos Full iron Con botas de diamante Y con una espada Que te cagas, eh Pero que te cagas la espada De iron, además Vale, a ver Encima voy y me caigo Por aquí, a ver Subimos otra vez Ahí estamos Intentamos buscar a alguien Para darle el material Del bueno Y matarlo De momento no estoy viendo a nadie Mira que el mapita de Fireytale Es bastante Esto, pequeño Vale Comemos dos pescados Y a ver si encontramos a alguien Y podemos matarlo Pero que... El caso que... Vale, me voy a quedar aquí En una parte alta Y voy a vigilar un poco A ver, a ver, a ver Por aquí no estoy viendo Ni alta Ahí hay uno Ahí hay uno Vamos, vamos, vamos Míralo Pilla, pilla, pilla Me ha visto y se ha puesto a huir Madre mía Pero en plan... Como si no hubiera mañana Vale, saltamos al agua Y le enchufamos Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Muere, muere, muere Tranquilos que muere Tenía una manzana dorada Cosa que me viene que ni pintado Ahí estamos Y a ver Vamos súper chetadetes de armadura Y de espada Pues bueno, se podría tener mejor Pero no me cojo No me quejo A ver, somos seis aún Ojo que aún podemos morir, eh No lo descartéis, vale Aquí no hay absolutamente nada Subimos Ahí está, vale Bueno, subimos para luego volver a bajar Y ahora tenemos que volver a subir, vale Por aquí a los alrededores del mapa A los afueras No creo que haya nadie Pero bueno Yo por si acaso Vigilo por si hay algún tío Con poca vida haciendo shifting Y todo eso, vale Hay un montón de cofres Pero todos cogidos Y a ver Por aquí hay otro A lo mejor los he cogido yo Y no me suena, vale Flechingas, madre mía Qué de flechas, chaval Tengo un stack y hay pico Vale, comemos A ver Y Intentamos buscar a alguien Vale Comida Aquí en este servidor Lo bueno es que nunca se te termina, tío Siempre encuentras un montonazo de comida La verdad Vale, vamos por aquí Aquí me hago daño Saltamos No caemos al agua Tío, todos los cofres cogidos O cocinó Son muy pochos Me gustaría una perchera de diamante Que sé que es difícil encontrarla Pero más de una vez la he encontrado, eh Más de una vez Vale, aquí hay otro cofre Que va a estar cogido evidentemente Pero tenemos más flechas Y más comida Bueno, tengo Un montonazo de flechas No, muchísimas Muchisimísimas Como se llame Bueno El caso que vale Recomemos un pez Y a ver No me sigue nadie Aún somos seis Nunca he ido a una deathmatch Con más de tres jugadores Mínimo siempre dos Pero con más de tres Nunca, tío Es que cuando Quedan tres en este servidor Pues la cuenta atrás Empieza en un minuto Y si quedamos Por ejemplo Ahora seis Como tengo el chat desactivado Creo que ahora pondrá Por ejemplo Cinco minutos para la deathmatch Y eso A lo mejor faltan Cuatro minutos para la deathmatch Quedamos tres Y se rebaja uno Pues porque Como el mapa es grande A lo mejor Si no nos encontramos Se puede hacer pesado Y por eso se reduce A menos tiempo Y así pues Hay pelea final Más pronto Vale, vale, vale Creo que me he explicado bien No lo sé si yo Ni vale, gracias Y a ver Intentamos Buscar algún tag O alguien Alguna persona Tío, creo que somos seis personas Y no estoy viendo Ni al Tato Madre mía ¿Cómo puede ser esto posible? No Es que no Es que no los veo Ahí hay un cofre Vale, ahí hay uno Voy a pasar del cofre Porque está cogido 100% seguro Y vale Aquí hay un tío Con botas de diamante Que a ver Son un team Pero que van a pillar Ya te lo digo yo Vale Si matamos a uno Matamos al otro Porque se nos regenera la vida Madre mía Que PVP Uy, por favor Uy, que rico ese PVP Vamos Te mato, te mato Ahí está muerto Y ahora el otro Que estaba huyendo Vale, ostras Tenemos que comer Ahí estamos Y comemos ahora un filete Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ese tío está huyendo Y luego me he encontrado A otro Que estaba Estaba en el team este Persiguiéndolo Y también ha huido Pero el caso es que yo Me desecho del team E intentaremos Matar a este señor Antes de que empiece La deathmatch Estaría bastante bien Porque nos quedaríamos Con sus cositas Y voy muchísimo más chetado Que él Vale, aquí se pegan Ha matado a uno Ahora se va a quedar Ostras, hay una perchera de diamante Y ahora te mato Ahora te mato Ahora te mato Tiene perchera de diamante Lo matamos Y vale, antes de la deathmatch Chicos Rápidamente la perchera Para mí A ver si la cojo Ahí está la perchera Y vale ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? Eh, 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 eh No hay absolutamente nada Me pega Me pega un tío Vale, le enchufamos Yo creo que lo podemos matar Porque vamos mucho más chetados Con la espada Vale, ahí estamos Lo matamos Y quedamos dos, eh Para la deathmatch Dos personajes Vale, tengo manzana de oro Pero ahora mismo no la necesito Porque tengo la vida al máximo Y vale, deathmatch Quiero ver cómo va de equipado Me como la manzana Ahí estamos Y yo paso de arco, eh Directamente voy a por él Bueno, vamos a intentar lanzarle una flecha o dos Ahí estamos, vale Encima le doy, ¿sabes? Encima le doy Madre mía Este tío pilla Vamos Reto, reto Uy, quería hacer un reto Sin que me diera ningún toque Pero en el caso Que no lo hemos conseguido, vale Matarlo a flechas Vamos Vamos, chicos Madre mía El tío no me da ninguna Vamos Ahí estamos Vale Lo matamos a flechas Lo matamos a flechas Ahí está Es que me ha dado pena Matarlo cuerpo a cuerpo No sé por qué Pero bueno El caso es que quería hacer un reto Matarlo sin que me diera ni un toque Pero me ha dado un toque Con la espada de oro Y madre mía Qué épica partida, ¿no? Diría yo Me ha gustado, me ha gustado Así que nada, chicos Suscribiros y dejad vuestro like Si os ha gustado Para no perderos ningún vídeo Recordáis que si quieren Que Youtube les manden una notificación Cada vez que subo un nuevo vídeo Simplemente tienen que Seguir los pasos de la imagen De la derecha Y nada Un saludo, un abrazo Y hasta la próxima, gente Adiós